Ingresó a Circuito Legislativo la semana pasada. La idea es que pueda existir un lugar físico en la página web del municipio de la ciudad de Posadas, donde los inquilinos que tengan interés en alquilar cualquier lugar, domicilio, y que tengan las características que son muy buscadas, que son alquilar lugares donde permitan niños, pequeños, niños, infantes, mascotas, y también lugares que tengan accesibilidad, es decir, para personas con discapacidad motriz. Entonces la idea es que exista un lugar, un padrón, en el cual quienes tengan el servicio, nosotros pensamos en los corredores inmobiliarios, sabemos que hay una ley en la legislatura, prontamente se aprobará seguramente o estará en tratamiento, el tema de los corredores inmobiliarios, que las mismas inmobiliarias que tengan ese tipo de inmuebles con esas características puedan prestar su servicio, es decir, brindar su servicio en ese padrón, y que los interesados puedan tener un lugar de poder ir a buscarlo rápidamente. Nosotros lo pensamos como un servicio, un servicio a la comunidad, a los posadeños, a las posadeñas, en las cuales estas distintas instituciones que tienen toda la normativa, normativa, que cumplen la normativa, puedan ofrecer esos lugares en ese espacio. ¿No están queriendo alquilar con chicos y con perros la gente? Hay grandes dificultades, sí. Nosotros nos planteamos, digamos, se acercaron a plantearnos diversos distintos tipos de ciudadanos, hay una dificultad para alquilar con niños infantes, es decir, con niños pequeños, bebé de cero, ¿no es cierto?, a cinco o seis años, y mascotas también, hay esa dificultad. Entonces, bueno, un poco esta ordenanza responde a esa necesidad de crear un lugar que sea un servicio, donde, por supuesto, quienes expongan ahí, sean quienes están... ¿Será digital este padrón? Sí, tiene que ser digital, nosotros lo planteamos como digital para que tenga un acceso rápido y fácil para cualquier ciudadano o ciudadana de posadas. ¿Faltaría mucho para que pueda concretarse? Sí, porque inició la semana pasada, todavía no fue tratado en comisión, seguramente en la próxima semana vamos a tener ya algún llamamiento a ver el expediente, a tratar. Yo, de todas maneras, voy a iniciar las conversaciones, como hacemos siempre, con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, con la Cámara de Inmobiliarios de la Provincia de Misiones, como para plantearles la iniciativa, que ellos también nos den su parecer acerca del proyecto, si necesitan modificaciones, ¿no? Quienes están en el tema son quienes tienen la información certera sobre qué puede ser más útil para los posadeños. Nosotros lo primero que pensamos es, bueno, en responder a esta inquietud, a esta demanda de muchas personas que vienen a plantearnos la necesidad de tener un lugar de acceso, un lugar de servicio, en el cual puedan los inmuebles con estas características, es decir, quienes alquilen inmuebles con estas características, puedan tener un acercamiento. Nosotros pensamos que ese padrón puede ser un nexo, ¿no? Entre quien tiene que alquilar y quien quiere alquilar.